Nosotros continuamos en el Estado de Olaras porque en Barquisimeto también se desarrolla el programa Viernes Cultural y Turístico que en esta fecha rinde homenaje a la Divina Pastora, como tú bien ya lo has acotado, Barri. Nosotros vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Gustavo Bracho. Él se ha ido hasta el Estado de Olaras para darnos todos los detalles de este homenaje que se realiza en esta entidad. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Feliz tarde. Bien, gracias por el pase. Como se dan cuenta, estamos disfrutando de un sol radiante y de una brisa fresca que da aquí en el monumento al manto de la Divina Pastora, aquí en la ciudad de Barquisimeto, Estado de Olaras, donde se están ejecutando diferentes actividades religiosas y culturales. Y para dar conocida acerca de todo este evento que se está preparado para el día 14, también aquí en la ciudad capital del Estado de Olaras, cuéntenos ustedes, ya que estamos acompañados aquí de la agrupación musical Carota, Ñame y Tajá. Y también, por supuesto, estamos acompañados de los diferentes voceros, el monseñor Nelson Torrealba, el viceministro de Cultura, Alí Alejandro I, y el secretario de Gobierno de la entidad regional, Yanis Agüero. Adelante. Desde esta cima del arte y de la veneración a la Virgen, no de adoración, porque nosotros no adoramos a la Virgen, bendecir y pedirle a ella que nos bendiga, que nos proteja con la oración bíblica milenaria del Ave María. Digan todos conmigo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo ante toda adversidad, contra la maldad y las acechanzas del demonio, y tú, príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, arroja a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Que esta visita 162 aquí a nuestra querida, nuestro querido pueblo, que la Santísima Virgen nos proteja, que bendiga a todas las autoridades, a todos los hombres y mujeres de nuestro país, sin discriminación ninguna, a los sectores económicos, a los sectores empresariales, y sobre todo a nuestro querido pueblo. Le pedimos a la Virgen que cada vez más podamos superar toda esta crisis y este momento difícil que estamos pasando. Que su manto, esta belleza de obra de arte, el manto de la Virgen, que su manto proteja todos los hospitales, que vaya pasando su manto por los hospitales donde no hay medicina, donde no hubiese medicina, y donde cualquiera esté sufriendo. Que pase su manto por las cárceles y por cualquier lugar donde cualquier hermano o hermana esté pasando horas difíciles. Que la Santísima Virgen bendiga la iniciativa de los CLAP, de llevar comida al pueblo, y que se puedan abrir tantas fuentes de trabajo para que podamos de verdad producir y salir de esta encrucijada. Que toda la iniciativa de la Iglesia con la olla que se está haciendo de comida en las barriadas, en casi todas las parroquias del arquidiócesis, todo lo que está promoviendo Caritas se haga cada vez más posible para contrarrestar esta situación. Que el Padre Rabacio, con la ciudad de los muchachos, que tristemente, recientemente, fue invadida en su terreno, y que da de comer a mil personas todos los días, que su obra también sea bendecida. Que el Señor toque el Presidente, el corazón del Presidente, de todas las autoridades, y de todos los líderes del gobierno, y de todos los que trabajamos en este país, para que de verdad el manto de la Virgen nos ayude a animarnos. Que esta procesión sea de ánimo. Evitemos toda depresión, toda tristeza. Tenemos que llenarnos de entusiasmo y caminar y recibir de la Virgen tantas alegrías, tantos beneficios. Sobre todo en esta hora también que Venezuela tiene tanta adversidad de algunos países a nivel internacional. Que la Santísima Virgen nos proteja y nos libre de toda maldad. Amén. Amén. Saludar, transmitir un saludo en nombre de nuestra Gobernadora, Carmen Meléndez, a todo el pueblo de Venezuela, a toda nuestra patria. Nos encontramos nosotros en este espacio lleno de alegría, con agrupaciones culturales, celebrando la visita número 162 de nuestra divina pastora. Hoy viernes de cultura y turismo, estamos contentos los larenses, día del control del Estado Lara, y estamos en este espacio, específicamente en el Manto Mariana, de la cual el día de mañana cumple dos años de su duramentación. Así que nosotros, en nombre de nuestra Gobernadora, lleno de alegría del Estado Lara, extendemos la invitación a toda la patria, a todos los hombres y mujeres que vengan para nuestro Estado, para que en conjunto hagamos un acto de fe, de acto de manifestación de fe, un acto religioso que nos siga dando fuerza para seguir trabajando por la paz y la reconciliación de todo el pueblo de Venezuela. Le doy el pase a nuestro viceministro, la Liga de Francia Romera, y saludamos a nuestro ministro, Ernesto Villegas, a nuestra ministra, Marlene Contreras, y a nuestra gobernadora, Carmen Melente. Bueno, qué alegría. Hoy viernes de cultura y turismo, en nombre del presidente de la República, el camarada Nicolás Maduro Moro, en nombre del ministro de Cultura, Ernesto Villegas Polga, nos sentimos contentos de que el turismo y la cultura hayan sido bendecidos en este viernes hermoso. Aquí en el fondo estamos escuchando esa hermosa agrupación clarense de pura cepa, el carota, ñema y tajada, los muchachos de expresión folclórica nueva generación, los violines de tintoreros desde este manto mariano han decidido abrir este viernes de cultura para la visibilización de nuestras expresiones, para decir que los venezolanos somos alegría, que estamos llenos de regocijo, no solamente por nuestra historia, sino por nuestra fe en que la esperanza se va a posicionar de este pueblo y como lo dice el eslogan de todos los larense, somos esperanza, somos fe, somos compromiso y el turismo y la comunicación se han unido a la cultura para visibilizar lo que en esencia somos todos los venezolanos. Así que disfruten todos ustedes de la cultura larense, del turismo larense y del gentilicio del pueblo de Araja. Bien, con estos mensajes y acompañados de música es necesario recomendarles que si vienen a las festividades religiosas de esta ciudad de Barquisimeto traigan mucha hidratación, sombrilla y por supuesto bloqueador para que no sufran ningún tipo de quemadura. Ya recuerden que nosotros, el equipo de Venezolana de Televisión estará cubriendo todas las actividades que se estarán efectuando aquí en la entidad regional. Ya volvemos a hacer los estudios con ustedes. Gracias Gustavo, desde el manto de la Virgen, el parque acuático, la iglesia de Santa Rosa, todo esto conmemorando la devoción por la Virgen de la Divina Pastora, actividades recreativas y culturales que se realiza en el Estado La. Devoción religiosa que va acompañada de un gobierno bolivariano que concibe también la recreación, la cultura y el turismo como un elemento esencial para la formación de una sociedad más sana del hombre y la mujer nueva. Un fin de semana festivo para todo el Estado Lara y también para todos los devotos de lo que es el religioso Mariana, porque la Virgen de la Pastora es la segunda devoción y la segunda procesión más amplia de toda América Latina. Todas las actividades que se realicen desde esta entidad las va a conocer a través de nuestra pantalla. 12.42 minutos, ya venimos con más. Salud, ya venimos con la canta de nuestra familia y bailamos en la ciudad. Un corazón agregado solo con llorar descansar con llorar descansar un corazón agregado solo con llorar descansar a la prima ¡Suscríbete al canal!